¡Suscríbete al canal! Y por videos antiguos, muchas personas están suscribiéndome a mi canal, así que bueno, si les gusta este contenido, díganmelo a ustedes que más les gusta, mañana son noticias, así que bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar rápido tío, porque, porque soy tonto. ¡Suscríbete al canal! Yo descargué este vídeo, no es de Youtube, lo descargué porque, ¿cómo se dice esto? Porque no tengo internet en esta casa, así que vamos de nuevo. Ok, vale, vamos a reaccionarlo, vamos rapidísimo, rapidardo a hacerlo tío, y es esto tío, vamos bien, yo no lo puedo jugar, yo lo reacciono porque pesa mucho el móvil. Tienen que poner el Auditel, pero yo quiero tener una mejor experiencia, bueno, ahí está el muñequito de Aman Gassel de toda la vida tío, me encanta, me encanta la ambientación. Esto es de Nexus CD por cierto, ha aparecido el muñequito verde, me gusta un montón tío. Ya, hablando un poquito de la ambientación, es bastante, pero bastante interesante, porque es prácticamente con el estilo único del juego, está bastante bien, me gustan muchísimo. Las tuberías, los movimientos de los objetos, también me gustan los muñequitos de Aman Gassel, los típicos de siempre de toda la vida, así que está bastante interesante, me gustan muchísimo. Continuando con el nivel, pues bueno, seguimos con esto, las cajas moviéndose, el perfecto me gusta muchísimo, wow, está bastante bien, las sierras tío, tiene del muñequito amarillo, tienes que tocar las cajas para pasar. Ahora vamos con el mundo de donde están las plantas, me gusta muchísimo este mundo en Aman Gassel. Tengo que poner pausa rápido, ¿saben por qué? Porque si no, no puedo comentar tanto de gameplay. Aquí podemos ver en esta parte el impostor saliendo de la rejilla esta del juego. ¿Saben? Les voy a ser sincero, por favor, no me hateen, yo no soy tan bueno acordándome de los objetos de Aman Gassel. Miren, yo llevo geometrías subiéndolo hace años y todavía no me sé muchas cosas del juego, así que no me hateen porque no sepa cosas de Aman Gassel. Pero bueno, continuamos y acá tenemos el impostor saliendo de la rejilla, así que vamos a continuar. Me gusta mucho, el efecto oscuro como que sobresalta bastante en esta parte del nivel. Aquí está, bueno, para apretar el botón. Ya tiene estrellas, por cierto, me gustaría que hubiese sido Demon. Wow, wow, increíble tío. Los chat, el chat del juego. Esta parte me gusta mucho también, como hablan, las animaciones de los muñecos estaban bastante épicos, me gustan mucho. Se corta un poquito. Vale, wow, ahí es cuando lo tiran al espacio, al que supuestamente es impostor. Bueno, este sí lo es, en todo caso. Aquí está, me gusta mucho tío. El movimiento está bastante bien. Como os decía, el movimiento está bastante bien, me gusta mucho. Los muñequitos como van saltando desde el medio primero, después los otros dos de atrás. Está bastante bien ambientado el juego. Es el mejor nivel, o sea, sin duda, no hay ningún otro nivel. Yo, hace el video, se recuerdan los tres mejores niveles, no, los cinco mejores niveles de Amangas. A la gente le gustó ese video y, bueno, yo dije que tendría que haber un nivel que tenga reír de Amangas porque es muy popular ese juego. Así que, bueno, acá lo tienen. La cosa que yo esperaba, un Demon, no un Heart, pero está bastante bien. Me gusta mucho. El logo tipo final, perfecto. Me gusta el impostor ahí, sangriento. Me gusta mucho. Bueno, acá ya terminamos el video. Wow, interesante, me gustó. Muy bien ambientado. Los movimientos, parte oscura me gusta mucho. La zona del chat, que es muy original. Así que está perfecto esa parte también. Están muy bien dibujados los muñequitos, las animaciones en alguna zona. El impostor, el logo final, todo está perfecto. Así que no tengo nada más que decir. Es el mejor nivel de Amangas. Lo pueden ir a jugar. El link, o mejor dicho, la ID está en la descripción para que ustedes vayan y lo busquen. O si no, simplemente busquen impostor y lo van a encontrar. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.